Buenas tardes Buenas tardes a todos los degenerados de Facebook Gamer ¿Cómo andamos, bro? ¿Andamos o no andamos? Espero, por el menos de Dios, que sí ¿Qué es esto? Ay, no sé por qué últimamente cuando empiezo a stream Se me sube el ping hasta el campo de tiro, bros Esto no es normal Es más, ni siquiera debería de pasar Va a tocar en el C el juego Pero después de saludarlos Tenemos por aquí, bros, alguna alma tempranera Tenemos por aquí Alguien tempranero, bros Cuando andamos solos como el perro Uy, espérate Que el ping lo siento bien Creo que a mayor ping más estabilidad Qué pedo Qué pedo, brazo Qué rollo, mi fendo Buenas tardes, mi Julián Te mando un beso Pero humectado, ya saben dónde, bros Donde más les gusta, cabrones Yo los conozco ¿Cómo estás, bros? Hola, buenas tardes Ay, Fer, llegaste temprano Ahora sí Eso le llamó Ser grande la vida Eso le llamó ser grande la vida ¿Cómo estás, Fer? Qué rollo, qué rollo Hola, Sebas Hola, Anderson Ya llegué ¿Qué onda? Me salto el calzón Pero, ¿cómo te vas a soltar algo que se rompe por la misma fuerza de tu perra berenjenota, Rivers? ¿Cómo vas a soltar algo que está lleno de hoyos, güey? No hay calzón que te aguante la berenjena, padre ¿Cómo crees, Rivers? Que me la voy a andar creyendo, bro Tú andas por la vida con la berenjena al aire No hay calzón que te la aguante, bro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, Rivers! ¿Cómo está el día de hoy, bros? Nuestro superhéroe favorito, eh A la chingada del Spider-Man A la chingada del Superman Eh, bros, mi superhéroe Es el Rivers, eh Super berenjenaman En vivo y en directo ¿Qué rayo? ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo te andas, Rivers? Beso con jals oscuros ¡Hola! Ni que fuera mi cumpleaños, güey ¡Ey! La mira 2-4 Llámenme loco, bros Pero le agrega estabilidad Que siempre es uno, eh Me la voy a empezar a llevar más Yo la verdad le hago mucho el feo a esta mira Pero ahorita la siento ¡Ojito! Empezamos, bros Y el Rivers ya partió la mesa No, espérate, espérate Dejen, dejen volver a mandar a pedir otra mesa, bros El Rivers le encanta partir la colatula ¡Muchas gracias, Rivers! ¡Muchas gracias, bro! ¡Mi hermano! Papito chulo, rico, apretadito Cabrón sabroso ¡Muchas gracias, Rivers! ¡Muchas gracias, Rivers! Por esas pinches ¡Ya no más, banda! ¡Ya no más! El Rivers llega Dice ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes Me presento Soy Berenjenamán Y soy un cabrón Que le sobra Que le sobra Pero carne, bros Que le sobra carne Y no pellejo, eh Rivers es pura carne Y nada de pellejo ¡Papito sabroso! ¡Muchas gracias, mi Rivers! ¡Muchas gracias por esas Diez subs! ¡Hombre, bros! De una a diez subs Bros A este paso Voy a tener que cortar Stream Y ir a la casa De Rivers Bueno Pues ahora sí que A presentar cuentas ¿Eh? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No más con el Rivers! ¡No, hombre, bro! ¡Mira, mira! ¡Muchas gracias, wey! ¡Muchas gracias por otras Diez subs, hermano! ¡Muchas gracias, pinche Viejo cabrón Por otras Diez subs! ¡Eh, Rivers! ¡Al chile, bro! El día de hoy Tengo un poquito de frío Pero a este paso, bueno Toca pagar, bro ¡Muchas gracias, Rivers! ¡Muchas gracias! ¡Rivers! Eres una joya, bro ¡Eres, pero! Una joya De esas que te encuentras De esas que te encuentras En Saturno, ¿eh? O sea, fuera de serie, papito ¡Bros! Chequen, aquí le llegó la subs Y agradezca las Rivers conmigo ¡Que créanmelo, señores! ¿Qué prueba hasta que se le dé la gana ¿O qué gonorrea? ¿Qué caí? ¿Soy gonorrea? Estoy gritando Rivers A los cuatro vientos Estoy haciéndole un privado A Rivers ahorita Deja terminar mi privado ¿Privado de qué verga está hablando? Le ando bailando Un privado a Rivers Siempre ¿En dónde? En mi stream En mi stream En su stream está River ¡Rivers! Claro, él está en todos lados, güey Él es lo más cercano a Superman que tenemos Él es Real, bro Él es Berenjenamán ¡Muchas gracias! Una vieja, güey Rivers Te amamos, güey La comunidad ¿Con qué? Rivers es una vieja, güey Yo te amo ¡Te amamos! No, güey Esa River se le queda corta, güey Yo estoy hablando del Rivers Yo estoy hablando del Rivers Con antena Con antena Pero antena Antena satelital Sí, güey Pinche River le dicen La torre de salto andante, güey El Cibla inhumano El Cibla inhumano, exactamente El Cibla inhumano 100% real, bro Yo la verdad Sí Yo la verdad soy de Rivers A mucho orgullo soy de Rivers Me declaro Rivers fan Está bien, está bien ¡Rivers! No, pasa nada Yo te soy fiel, eh Yo soy... La vida no es como queremos, güey No, y más aparte, bueno Rivers A Rivers le sobra Y a usted le falta de empleo Tú la Pero yo... Yo te puedo dar otras cosas Que él no te puede dar ¿Como qué? Como una familia No es cierto Ni se puede quedar embarazado Ya le calamos y no jaló California presente California dominando, Rivers Muchas gracias, bro Muchas gracias Por ese pinche pollazo, cabrón ¿Qué se siente, mis Rivers? Ser el Cibla inhumano ¿Qué se siente, bro? Expresalo, hermano Expresalo De verdad me... Me cautivas, mis Rivers Me cautivas, cabrón, bro Muchas gracias, papito ¿Qué rollo, mi Sebas? ¿Qué rollo? Ale, qué rollo, Kratos ¿Qué rollo, mi Robinson? ¿Cómo andan, bros? El Predator está creo que ya en 26 mil Casi 27 mil puntitos Una cosa así Bueno Toca no bañarse, señores El que se baña no llega a Pred Así de fácil Hoy voy a estar machacando buen ratito Hoy tengo la fe de que podamos hacer mínimo Unos 3 mil puntitos, eh Me voy, me voy con fe Así que nada Preparen la comidita, bro Saquen el cafecito Saquen la calonche Que el día de hoy Vamos a farmear Pero en serio Te mandé mensaje A ver qué dijo mi hombre, bros ¡No mames! ¡Qué pedo, cabrón! ¿A poco nos vas a mandar eso, Rivers? Eh, banda, no me la van a creer Es que yo tampoco Ni siquiera soy que me la creo, bros El Rivers Se va patrocinando unos controles para ustedes Y entre esos están este Bueno, disque pro, dramas Está Este control en el catálogo De regalos que el River no hace llegar para darlo entre ustedes A ver, señores Al Rivers una estatua mínimo, eh Lo que está haciendo Rivers No No tiene nombre, bros No tiene nombre, papito No tiene nombre lo joya que eres Muchas perras gracias, mi Rivers Neta, bro Es que tú eres la simple inhumana 100% Real y se te queda corto, bro El nombre Muchas gracias, papito rey Dime todo lo que necesites Para Pues el proceso Tú dime lo que ocupa en mis Rivers Ya sabes que aquí andamos Un pinche Mira Pero tronadote en el yuyopo En salivado y todo Muchas gracias, River Se te apresa Se te apresa como no tienes idea, papito Eh, bros Qué pinche emoción, eh De verdad que A ver Es bonito No, qué digo bonito Hermoso, bros Tener Al Rivers Apoyando de esa manera la comunidad Y bueno Ustedes se van a poder llevar un controlito Todos los subs Se van a poder llevar un controlito Va a ser rifa de controlito Para ustedes ¿Eso hay sentido, Gonorrea? Ya se cansó de De abandonarme Ustedes Ya se cansó de ir a recoger medicinas, güey Uh No, Gonorrea El día de hoy va a ser un stream de reproches, eh Qué Gonorrea, güey Pero el anillo se mueve Y aún no estamos dentro Ya se cansó de responderme Cinco horas después Muchas gracias, Miguel Fue las 30 estrellotas Güey, te contesté Todavía no consiguen a nadie Y aún así me dejaste Se han visto, cabrón Bueno Ahí tengo a los perros En saque Ya llevaba Ya llevaba una hora ahí Jugando con ellos, güey Eh, ni siquiera estaban en Discord Te digo porque yo me fijé Y dije No mames, güey Qué pedo ¿Por qué no me contesta? Cuando menos me dio cuenta Prendes stream Y a mí me dejas como el perro, güey No, no necesitas Bros Nunca tengan una relación amorosa Con Dempry Ese güey engaña Ese güey engaña No, no Le puedo mostrar El mensaje de grabar El mensaje de grabar Aquí hay que darle los guauis Jajajaja Porque usted no respondió ¡Al river! ¡Al river! Mi buen Iván Papito hermoso Siendo colaborador Entras a la rifa de una, mi bro Entrando a la familia colaboradora Entras de una A la rifa, mi bro Oye, charas por las 50 estrellotas Y bienvenido, mi Iván ¿Cómo andamos? Bueno, reas Pero Diles por qué, Dempry Tú me Escribes 7 de la mañana Te duermes tarde Por andar viejos encuerados, güey Por andar viendo viejos encuerados Te duermes tarde Y digo Ok, güey Tardes porque pasó Algo Algo Trágico A ver ¿Qué traje ya te pasó? No No lo puedo decir No Esa era Lo platicamos en interno ¿Qué se le queda atorado? Imagínese despertar Y estar amarrado Muchas gracias, mi Eduardo Por las 75 estrellotas, loco Eh Muchas gracias, pinche Dardo Güey Se agradece mi chingo Lo apoyaste, papito Yo me regalé las estrellitas Y no deben dártelas Bueno, yo no dudé Mandarte un pinche yo Yo puedo bien tronado, mi Eduardo ¿Es un torneo? Muchas gracias, papito ¡Salud, don Adrián! Vean una suscripción de regalo No solamente fue una suscripción de regalo Fue un boleto para el control Así que, papito Se viene en grande Se viene en grande esa sub Hay que agradecerle a Rivers, mi loco Que anda dando boletos Para que participen por el control Muchas gracias, papito ¿Van a rifar nalgas? Si las das para rifarlas, sí, Sam No durmí en la noche Y prendí a las ocho de la mañana El Tylus Hay gente acá Están viendo a la... Sí, esos van a hacer el ser party Calmen las agujetas del pantalón Uy Yo digo que los pushemos full, eh Yo digo que me lo callo con un beso Yo digo que me lo callo con un beso Yo digo que abra la boca Saludos, Miguel Verde Soy pobre Ella no es colaborador, papito ¿De qué me hablas, mi Eduardo? Estás agachado, güey El chiste Aunque sea pobre Ese está rico, mi Eduardo Y sobra, papito Mucha de las cosas La pollazo, mi Eduardo Go, go, go Andan mal todo el mundo ahí Hay una izquierda Otra derecha Está conmigo Rotísimo el cabrón Otro equipo, otro equipo creo Granadeo, granadeo Cúreme, cúreme, cúreme Uy Están hechos mierdas, güey ¿Qué está pasando? Sí, cabrón El equipo de acá lo dejó hechos mierda, güey A la madre ¿Ese equipo atrás de dónde salió, güey? ¿Te están siguiendo a ti, Dempry? Sí, güey Corre, 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 corre Yo creo que con suerte, güey No te muestro No te mueres Así es salvaje, salvaje Pingado, güey Qué pinche perro Necesidad de hacer un cochinero Todo el mundo ahí Llegaron como cinco equipos Fácil, güey El mes de septiembre Vamos A dar por obra de Rivers Uno de estos mandos Uno de estos mandos para ustedes Alguien de ustedes va a tener la oportunidad De probar lo que es esta belleza De llevárselo a su casita Solamente siendo colaborador Y más aparte Va con bendición Con todo lo necesario para que ustedes lleguen a Pred A medio momento Así que para que se pongan bien atentos Y va a estar muy buena la rifa Y todo gracias a Rivers Que anda apoyando Una engolosinada De hecho de en ese momento Está jugando con el mando Ya no se crean Pero si está muy bueno el mando Y va a ser directamente Para todos ustedes Una salvajidad Oye pero ¿Tu sens también aplica para consola? Sí Pero lo que siempre digo Mi sens No es algo Que te la pongas Y automáticamente Vas a sentir Que pegas Líneas de diez mil Lo que debes hacer Es agarrarla como lienzo Lo que es mi sens O cualquier sens Que ustedes vean Que por ahí les causa intriga Que quieran probar Otro team detrás mío Otro team detrás mío En tres En ir as plain bro Cabrón cachondo le aná entre seis weyes Termina mal Me hicieron el amor Hasta por las orejas Entonces Otro team detrás mío Aplica para hasta Nintendo Switch Pero necesitan ustedes Hacer Su sensibilidad A partir de Cualquier sensibilidad Que ustedes copien Bueno Tienen que aumentarle Bajarle según se dientan los valores Saludate mi Cristian Ojito con el Emanuel Muchas gracias mi Ema Por las quinientas estrellotas Eh pinche Ema wey Cómo los extrañaba Cómo te extrañaba Pinche viejo sabroso Muchas gracias mi Emanuel Por las quinientas estrellotas bro Eh Se agradece un resto mi Ema Muchas gracias por ese apoyazo Llegas por la puerta grande bro Qué te digo Con el pollito en la mano Hermano Cómo quieres así que A ver que no me emocione Ema Me emocione y cabrón bro Muchas gracias por ese pinche apoyazo Cómo andas mi Ema Cómo te encuentras bro Muchas gracias por las perras Quinientas estrellotas Chevesote en el puro yo play Así como me recibe Yo te recibo mío Jajaja Puro pinche love Muchas gracias bro Se aparece un chingo mi Ema Lambre bros Qué Qué pinche apoyos tan rifados Andan andando bros Empezamos Felices el día de hoy Se va a armar la birria Hola mi Alex Nos tenías abandonado Lambre mi Miguel Qué qué pasó papito A ver Ausentado Pero nunca abandonado No me lo van a creer bros Pero Pues últimamente tengo problemas Para dormir serios No sé qué me está pasando Pero estoy cayendo en una espiral de insomnio Que me está jodiendo un poquito la existencia No aprendí porque según yo iba a arreglar mis problemas de insomnio Pero no puedo Se los juro que me paso 5 horas en esta cama girando Como enfermo Esperando dormirme Y eso me está jodiendo un poquito De hecho ahorita no dormí bien Pero no pasa nada Voy a volver al gym Ya Bueno Ya me recetaron Cloro Todo bien bros Por eso no había podido aprender Estaba un poquito mal En ese aspecto Pero los extrañé bros Siempre lo tenía bien presente Y estoy preparando algo especial para ustedes Les prometo Les prometo Les prometo Que a más de uno De lo que estoy preparando Les va a ayudar Con que le ayude Con que le ayude a uno de ustedes Los que estoy preparando Yo me doy por bien servido La neta Le estoy echando ganas también a eso Entonces pues nada bros Estos días vienen cositas Se vienen cositas Va a estar bueno bros Que rollo me venga Ojito con el bus Eh Muchas gracias mi Gustavo Por las 200 estrellotas Loco Nah hombre hermano Pues que es mi cumpleaños O que bros Me están rifando Bien cabrón Con el support Ligus Papito Uno bien tornado En el puro Joplay Muchas gracias Por esas 200 estrellotas Mi Gustavo Se te agradece Se te aprecia Y Y se te valora De parte de la trifa Pal pollito Muchas gracias Por esas 200 estrellotas Mi Gustavo Una Vladimir Es que este insomnio Ni siquiera las Vladimir Lo pueden vencer Es el pedo Es como insomnio Nivel Predator A ver Si catalogas El insomnio Bueno Un insomnio master Con 3 Vladimirs Me han contado Es que Vladimir También te crecen manos Te crecen pelos a las manos Eso no renta Entonces no le calan Me han contado Pero este Este pinche insomnio Está cabrón Te lo juro Güey Ya soy pred ¿Vas a hacer carro Que Luis? Ujito con el Ema No hombre hermanos El día de hoy Este es su stream Yo me voy de la silla Ustedes pónganse hermanos Cómodos Que esto ya les pertenece Ema Muchas gracias Por las mil estrellotas Bro Pura pinche motivación Para hoy andar aquí Dedicándole Harta de wins Vamos a por ello Vamos a Echarle ganas Para el día de hoy Y dedicarles Todo lo bueno Que sal Todo Que rifados Que rifados Que rifados Muchas gracias Por esas mil estrellotas Por esas mil estrellotas Que te acabas De rifar Señores Se viene la birria Los sugars Están sacando la birria Señores Para la comunidad Luis Saras Para las 99 estrellotas Alejandro A romper récords ¿Cómo? Señores El Ema Quiere romper récord Hoy Mi Ema Papito Vas por camino Buenísimo Para romperte el récord El día de hoy Se agradece Un montón El apoyo Mi bro ¿Qué te digo? Bueno Ustedes Son una pinche joya Muchas gracias Por esa polla Sasa Sasa Saso Pal pollito Pal pollito Ya anda saliendo Para la birria Bueno Pal pollito Ya salió Los siguientes El alcance Ya es para la birria Para ustedes Lo voy a preparar Con amor Le echamos Un poquito De clamato Le echamos Un poquito De pellizquito Para que quede Al millón la birria Y cuando quieran Se vienen Aquí tienen su plato Bien servido Que grandes hombros Muchas gracias Muchas gracias Me ha alejado Por esas 99 estrellotas Mi loco Muchas gracias Bro Ya tienes tu plato Premium hermano Hasta la salecita Ahí voy a andar Echándole ganas Muchas gracias Bro ¿Ya está listo Para mirar Como el Bloodhunt? No me digas eso Armandito No me digas eso Bro Que me da una perra Ilusión No mames Saca la escuela Hermando Me pone Me da taquicardia Bro Que pedo Que tienes preparado A pinche Armandito Eh bros El Armandito Se anda rifando Por ahí la vista De cheater Eh Nos va a mandar Algo especial Y Me está dando Mucha ilusión Bro Mi Armando De mames Que Que traes ahí Saludos Mi Alex Dos que hagamos Una chaquete Que es como piedra El pedo es que Quiero volver a despertar Eduardo Esa es un poquito Como El reto De la ballena azul Ya sé que me extrañas Pirobo Ya estoy aquí Está lleno para atrás Tienen pensada que pasen Dempri Yo no ¿Cuánta tiene? 40 Humildemente Honradamente también Yo pensaba que no eras humilde Dempri Ala Por eso eres mi hombre No más Ahora se ando bien ready Para la guerra ¿A quién matamos? Ah Estos sapos ganorreados Pero se están yendo Full corriendo Vamos Vamos Hay que aplicarles el 4 Uy No vi dónde Uy Hay una sola ahí Lo voy a agarrar Gracias al cafecito No No wey No me gusta Por lo mismo que no puedo dormir El cafecito no me gusta Porque me pone más loco De lo que me pone el insomnio Si vamos Ultiemos y les caemos en la cabeza Pero ¿Pero qué dice? ¿Estás enojado conmigo? Hostia No hombre Si estoy esperando tu saludo Todo el día Alma ¿Cómo podrías estar enojado? Bueno Tal vez de repente Un poquito Un poquito Tal vez Porque hasta ahorita Algo No 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 ¡Señores! Eso es el regalo por ser día del gamer. ¡Hostia! ¿De otra no le encuentro explicación? ¡Ah! ¡Ese pinche pollo tan cabrón, eh! ¡Hostia! 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 ¡Mi hermano! ¡Papito chulo, papito cabrón! ¡Muchas gracias por esas cinco sub, bro! ¡Venomás! ¡Para las clonas! ¡No, muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi hermano! ¡Por ese pinche apoyazo, mi bro! ¡Mandita! ¡El Emas acaba de rifar cinco boletitos para la rifa del control que se va a patrocinar el River! ¡Tienen que checar sus notificaciones, bro, y aceptarlas! ¡Hostia! ¡El regalito, bro! ¡El presente! ¡Vean nomás, señores! ¡Vean nomás! ¡Es que... ¡Eso es ser una joya, bro! ¡Eso es ser un viejo cabrón, bros! ¡Eso es ser un viejo cabrón, bros! ¡Eso es la vida! ¡No me river, solo sabemos que tendrán que trabajar mucho esta noche! Bueno, bros, me voy preparando porque el día de hoy toca bailar el doble, ¿eh? ¡No, no, wea! ¡Eso es el brazo, bros! ¡Neta! ¡Yo feliz, bros! ¡De bailar el doble! ¡Yo feliz! ¡Eso es el brazo, bros! ¡Qué rifado, bros! ¡Qué rifado! ¡Muchas gracias, papá! ¿Papá no el mío? ¿Cómo que no hay suerte, bros? ¡Chequen esas notificaciones que de repente... Bueno, a este paso, bros... Todos van a tener su colaborador Entre el Rivers y el EMA, bros, el día de hoy Anda andando Hasta la casa de la tía del que le escribí ahí, la conozco Hasta la tía, bros, colaborador Así de grandes andan, bros, el Rivers y el EMA Increíble, bros Simplemente increíble Muchas gracias, bros Muchas gracias, Selma, por el notify El ratón vaquero otra vez Y ya la están forzando, bros Es que nos quería sacar el arma letal, bros Pero ya están forzando el ratón vaquero y... Toca cumplir, bros Ah, de verdad se apreció mucho, bros Son los mejores Son los mejores... No del mundo, el mundo se queda corto, bros Son los mejores del universo De verdad Mucha gracias para el apoyo Yo quiero a la tía Callao que... ¿Cómo? La tía es medio tímida, bros Me toca a mí, bros Al mandito chulo precioso Es que tú no puedes andar sin colaborador, bros No, así con los wallhacks te proporcionas No sé, este debe ser lobby platino De repente Por eso andamos acá De repente mi pene en tu frente Eres muy romántico ¿Os apetece un paseíto por aquí? Que cuando enreda de chinga De repente hay gente aquí al frente Que ya nos están rateando los hijos de su... Eh, no puedo Me has abandonado, Demprix Marta, 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 Marta Y ahora me has falta uno Maldito asqueroso, blueno Estaban rapeando Caminando hacia mí, blueno Le hice un tapstrip re loco, blueno Ajá, bailando con ratas ¡Qué rico! Oye, tenían lutazo estos cabrones ¿Dónde quedó la mullera de las ratiñas? ¡Saludos, mi Martín! ¡Cobanda, mi bro! ¡Qué rabia, mi Gilbert! ¡Muchas gracias por el notificio, mi yes! ¿Cómo andamos, dono? Buenas tardes, primero que nada ¿Por qué tan tímido, bro? Mi yes ¿Cómo andamos, papito? ¡Saludos, saludos! Bienvenidos, bro, a los que van llegando ¿Cómo les anda yendo el día de hoy, bros? ¿Todo bien? Ya saben que el día de hoy, bueno Toca farmeda full, bros Minimum unos 3.000, 4.000 puntitos, eh Bueno, me imagino A ver qué pasa Oye, pero ahorita que como leyes está para arranquecita Es que está bien raro el meta, feo Pero mira Esto es súper esencial Cualquier combo de leyenda que pueda aguantar Tirpari Tienen varios presos Jala Cualquier combo de leyendas con la que puedas aguantar Tirpari Es lo más importante Entonces, pues, leyendas De movilidad Facts Leyendas para aguantar Facts Depende mucho qué tipo de estilo de juego tengas Tus amigos que puedan llevar Pero cualquier tipo de leyenda que pueda aguantar Tirpari No sirve, por ejemplo, bueno, un Fuse, no aguantas Tirpari Que iba oyendo unos pa'cados Al menos que el Fuse sea tu tío el borracho Y ni así Una lifeline muy raramente te aguanta Tirpari No tiene nada de profit Para eso mejor un newcast Yo les agarro la altura, güey Gogo, gogo, gogo Eh, pusieron un tutín Hay que campearle A esas gonorreas cabrachimbas Están ahí Ágale, ágale, ágale Pero, güey, ágale Llegar todo Te chingas, te chingas al primero Te chingas al primero Casi roto Marto, marto Atrás de mí, atrás de mí Me curo aquí 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 Conmigo, conmigo Voy, voy, voy Protísimo Marto, marto, marto Tenía otro ahí Tenía otro ahí Tenía otro ahí F*** Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Recargando mis escudos Creo que tengo aquí Tamp Terry Puedes pararlo, puedes pararlo Puedes pararlo, creo Puedes pararlo Ok, ok Perfecto La p*** Están regalando despensas ¿O qué? Se mataron, yao Bueno, ya se tiró Todavía el tipo Se está pushando ¡Gracias mate! Voy a subir con el lift Dale, dale Pero mata ahí, Juanel Sí, sí, sí Sube, sube, sube Mata el bloc Sigue matando, sigue matando Sigue matando, sigue matando Yo lo paro Cúbreme, cúbreme ¿Qué está pasando? No Hágale, hágale Pueden hacerle Cúbreme, cúbreme Ahí viene uno El cine está casi roto No lo maté, lo maté Me lo cogí, me lo cogí Sube, sube, sube Sube, sube Ya no quiero ser tu mejor guerrero Dios Aguantame Sube, sube con el lift Y otro, sube a otro No, no, no No, no, no Cúbrelo, cúbrelo Cúbrelo, cúbrelo No, soy yo No, soy yo No, la puse yo Me estoy jetando Me estoy jetando La voy a revivir, la voy a revivir Fuck it Fuck ¿Qué pedo, güey? No tengo nada grande, güey Te la presto Gracias, ¿no? No 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 sé cómo estamos vivos, güey Papi, aguantándole como dijo mi papá, güey Aguántale al tío Qué pedo, cabrón Ese equipo está agarrando ángulo, eh Hay que irnos de aquí Tienes jump pad Esto es un nudo, güey Es un nudo, güey Es un nudo, güey Hay que pusharlos, entonces Deberíamos ir aquí ¿Quién necesita el teré por aquí? ¿Quién necesita el teré por aquí? Mea madre Rotísima ¿Se curó? ¿Marta? La siento, la siento No, si le pegase un tiro de en preta Ya se moriría antes, carechisma Pues si no sabía que está detrás mío Hábleme, güey ¡Viene, viene! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Pinche partida más surreal! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero me ha perdido un montón de puntos por su punto, mamá O sea, güey De repente se convirtió Tres horas, hace rato, huevón Y me empezaron a pelear, güey ¡Estamos cubriendo! ¡Este hijo más! ¡Este hijo más! ¡Este hijo más! ¡Este hijo más! ¡Qué pedido, güey! ¡Qué pedido, güey! ¡Pues cabrón! ¡La partida más random que he tenido! ¡En años, cabrón! ¡En años! De repente todo el mundo bailó con la... Con la calaca Y bueno, no la llevamos ¡Checa la reacción de a Price! Creo que lo mataron, no me digas Gracias por... Por el pinche dato, bros Güey, también matamos... Matamos a Price y a Lu, güey En este cochinero que se armó ahí A Price y Lu, pero eran los del Revenant, güey, o no? No tengo idea quién eran, güey Creo que sí Creo que sí, güey Eran los del Revenant Güey, es que literalmente la partida se acabó ahí, cabrón Sí, Gantryfine, a Price y Lu, güey, o no? ¿Cuáles eran ellos? ¡Qué madre, güey! ¿Los del Revenant? Los del Revenant Se armó la carnicería, bros, de pro player ahí ¿Cómo que Revenant, sí, bro? Bueno, a ver, pues... Andaban con el tryhard los vatos No, ninguno tiene repeticiones, güey, o no? ¡GG, bros! ¡Saludos, mi Jorge! Le andamos echando ganas, mi bro Bienvenida al estrencito Sí, sí tiene un entry final Pinchi, partida random, güey Pero... El poder del EMA, bros El poder del Revers Bien reflejado Ahí pusieron el totem ahí en medio de toda la verga Se mamaron, güey, con ese totem esos güeyes Dímelo, mi Eduardo Bienvenido, bro ¿Cómo andas? Buenas tardes, papito Primero que nada Me agarras en la... Me agarras en la... En la mera sudada Soy una piloto de altos vuelos Me hizo sudar esa pinche partida, bro Vamos a ver la repetición ¿De quién está viendo la repetición, güey? No, no, no... No, no, no Tienes que pones No, no, no Sí, no, no Líder de salto Así en la tierra como en el cielo Que heo los pirobos La repetición A ver, ahorita la checo Peer party legends cuando sale bien Quilena me recomiendo es para rankear solo Llevate C.O.C. Pathfinder Es la mejor leyenda para rankear solo No importa hermano Que tú seas main rampa No importa que Imperial te diga Que rankees con Lifeline Rankea con Chaco Es la mejor leyenda para llegar Vamos El pre El pre El pre en cuanto va wey Ya va en 27 Viene un equipo Vamos por ese Ya casi va para los 28 Estoy subiendo un rapísimo Yo si puedo Van para ir Tengo 33 Bueno y una moza me voy para allá Esta aquí Tiene blanco todavía Tiene Wakeman Vamos pegando atrás Muerto Te pillé Cargando los escudos Se quebrado el escudo A ver si un puente de cerro A ver si un puente de cerro A ver si un puente de cerro Ahora se han metido en la caja A ver si está arriba Sí, 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 está arriba Sí, 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 está arriba Sí, 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 está arriba Aquí hay un negativo Voy colif 78, 58 No vas a meter Tengo otra base Oh, goto Tengo una platona Tengo una de la Tengo una de arriba Ahí Muerta la Bryson En la puerta 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 Bueno Vana Confirmada eliminación Sí, vamos Uy, no más ocupo A las ligeras La energía tengo Pero ligeras No tengo nada Cabrón No, 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 no No, no, no No, no Va Que le regale el gobierno Aquí está Vamos, vamos, vamos Para hoy, papi Para hoy No sé dónde se mataron Creo que fue arriba ¿What? Por aquí vive una No, te creas Falsa larva ¿Dónde están los norreales? No, nadie va Deben estar adentro del edificio Estoy viendo uno o dos Creo que acá Creo que acá Chupala tú, pincho Oscar Jaltogué, perro Están ahí, están ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aguas Estoy recibiendo daños ¿Labrá eso? Le pegué a 40 azul Un chapi se fue Muerto, muerto Gua, ha golpeado Dímelo Dímelo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 la veo Ranta, ranta A uno Los juro Vale, vale, vale Muerto, muerto, muerto Cuérate, cuérate Sí, sí, tengo Agarré a este Camero Agarré a este Camero Agarré a este Camero Descargando Usándome Kid Fenix Curándome un poco Yo pensé que usted sabía que estaba el lado de su derecha No, el periódico Ella estaba abajo Va, andamos bien En ese split cuando en la partida con más puntos que has ganado En ese split yo creo que 650 de por ahí En rango es como platino, bros He visto gente que saca hasta mil puntos ¿Ustedes cuánto han sido la máxima que han ganado en una partida, banda? A ver, bros Cuestro ¿Cuál ha sido la partida con mayor puntos que han sacado? Bros, como que van enfermando Ando bien congestionado Bueno, papi, aquí andamos ¿Te acuerdas que te dije? Creo que antes andaba en platino 4 Y ando en diamante 4 Y gané el pico y compito se nos fue mal Se pusieron perras Eh, Eduardo Papito, vamos bien, eh Es que vamos bien, Eduardo, espérame Qué buena, qué buena, mi Eduardo Vamos bien, bro Al principio de split Eh, sin importar de qué plataforma sea Al principio de Al principio de temporada es donde más se empieza a pegar Entonces vamos bien, Eduardo Dedícame a ese pinche master, papá 460, 605 600 puntos Qué rico, bro Puro organo visual Es lo bueno de esta split De hecho Considero que esta split es tan buena Para que ustedes lleguen a master Es el tanto problema Con equipo la estoy seguro Jugando solo Q Ustedes tienen que invertirle un poquito de horas buenas El problema es el matchmaking Pero si de repente tienen buena Manera de jugar Si juegan muy inteligente Pueden conseguir el master sin problema, bro Jugando solos Gente a la izquierda Ah, se mete al túnel Gente acá, gente acá 50, morado a uno No sé Tengo uno todavía acá Tiene blanco Me lo hice pomada Me apuro Para no caer Sí, sí, sí Voy para acá Podemos ir por el Ok, voy contigo, Demprix Están abajo Vamos, vamos Están campeándolo Pero son dos, ¿no? Escuchémoslo El obtener otro equipo Otro equipo atrás Ven conmigo Ven conmigo Yo ando bien Yo ando bien Oh, vienen pushando Vete atrás, Demprix A la perga, güey ¿Qué está pasando? No, estoy muerto Tienes que irte tú ¿Qué está pasando Con este equipo de seis? ¿Qué le pasa Al imbécil del tech? ¿Vino detrás mío o qué? No, no, no Se acaban peleando Y van de tripar Y mucha gente también Otro tío, güey Otro tío, güey Güey, literalmente Lo doce aquí Por los cazadores ¿Qué? F, bro Eh, güey, me está pegando Gripa bien horrible, bros F, güey Voy a ocupar Meterme esa madre Del jugo Que te rehabilitiza La garganta, bros 44 Ya encontré tu casa Ves cerca de unos mariscos Estás loco, tú Ni siquiera hay mariscos acá Sí, carajo Voy por el tercer master En el ápice Voy por el para ti, güey Eduardo, yo Yo soy feliz Yo soy feliz Que me dediques Cosas, cabrón Pinche viejo, bro ¿Vas así por el master O por el pred? Chupala, Joche Luis ¡Ey! Joche Luis No me has contestado, güey Chupala ¿Cómo así, Joche Luis? Me tienes con el Jesús En la boca, güey ¿Qué pedo? ¿Qué rollo, mi Marco? ¿Cómo andas, bro? ¿Andamos o no andamos? ¿Cómo te encuentras, papá? Pone un video De cómo matan a Por ahí, sí, es cierto, güey Había pasado tiempo Que se molió Deja De hecho, lo dejan a noto, bros Porque esta estaba muy buena Segunda partida Stream Para sacarle videíto, bros Esta estaba muy buena Bros Remedios Para quitarle entumecido De la nariz Que no haya sido por sustancia No sé Me está pegando como gripito ahorita Me siento Me siento bien congestionado ¿Fue en esta? No Fue más adelante Creo que es más atrás todavía ¿Ves hacerlo? ¿Cómo están las partidas? ¿Cómo están las partidas? La trip party está todo lo que da Es trip party legends en este momento Pero están divertidas, eh Bueno, si sobrevive, si no Pues si está castroso La neta Aquí tenéis a nuestro campeón Si sobrevives, va Si no, está castroso este perro Si no está castroso este perro No te voy a mentir, bros ¿Qué minuto es lo de la prairie? ¿Qué minuto era lo de la repetición del genre? ¡Ponte este, pirobo! Oye, Óscar, me estás empezando a preocupar, güey, ¿eh? Yo ni siquiera vivo, yo estoy en la secundaria técnica número 53. La 42 es del pueblito al lado de mí. Saca la chelita, Melitz, para desconfesionar, bro. Empieza la cuenta atrás del anillo. El siguiente anillo está bastante lejos. Relativamente hablando, claro. Banda, no debía haber ido a Lotso a las 4 de la mañana, ¿eh? Me estoy empezando a sentir bien raro. Aquí hay munición pesada. ¿Cuál se ha de un cargador? ¿Dónde no se ha aquí? Tengo un chingo de calor, pero luego voy a prender el desventilador porque... No, no, aquí me va a dar algo, bros. Me está empezando a... Aquí hay una mochila, nivel 3. A dar un poquito, bros, de cansancio. Dejen pedir agua, bros. Dejen seguir. A ver, Jair, es un intento, es un intento, bros. A ver, ¿qué es, bros? Aquí hay una mira láser, nivel 3. Ahí hay materiales. Mira láser está preparando los truquis, bros. Aquí hay un cargador de energía ampliado. No me sirve, bros. Bueno, no te decía aquí, bros. Acá no. Ahí está, ya eso. Ganamos. Bueno, hay poquitas cosas. No, eso era puro pedo. Ahora, ¿pa' cuál? ¿Cuál tiene que ir? No, güey. ¿Qué es lo que vas a escanear de esta cámara? Te estás degenalado, hijo. Tengo materiales para ir... Las bromas siempre traen algo. Algo de enserio, güey. Ya están ahí arriba. Relenciaron, relenciaron. Bueno, que bienvenido. Ojo con el high ground. Aterrizado un enemigo aquí al lado. Uno derecha abajo, güey. Seguimos, vi los datos. No, 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 no. Liciaron mal, liciaron mal. ¡Eh, pues eh! ¿Drañar la vuelta a ese lado o qué? ¡Agua, está la derecha! Ya está la caja, güey. ¡Me estoy contigo, güey! ¡Ah, me arruñaron! ¡Me tiraron la mano! ¡Me tiraron la mano! ¡Me tiraron la mano! ¡Me han abatido! ¡Me estamos dejando literalmente! ¡Me han abatido! ¡Me salió tu línea! ¡Me estoy embarcado en paraí, vete! ¡Me tiraron la mano! ¡Me tiraron la mano como si nada ahí, güey! No, es que se distribuyeron bien. Más que disparar no recibir daño, güey. Hasta que encontrar buenos ángulos en nosotros. No, es que así como recibimos, tenemos que piquearles también. Mientras ellos caen, nos vamos a hacer daño, güey. Nos ultiaron, salimos de la ulti y los piqueamos por donde van a salir, güey. Pero nos fuimos para atrás y estamos pendientes de otra cosa. Tenemos que hacerles daño, güey. Vamos a reposicionarnos. Vamos a reposicionarnos. ¿Los que cayeron o no los que te mataron al final? Los que cayeron. Y eso ya eran los mismos, güey. No eran los mismos. Igual yo pienso que ahí toca una reposición alturita y a partir de ahí piqueamos chile, güey. Porque con los headlitches es imposible. O sea, yo estaba del lado derecho, cerca donde había tirado la ulti y el ser. Imposible. Y yo iba a pelear con él, pero pique usted, estaba muy atrás y me tirase usted. Y para ahí me hicieron daño y luego tiró al culo a Oriz y se me mató con chisones desde arriba. Pero yo ya no sabía meter una roca a los tres, güey. O sea, por eso digo que nos dejamos comer espacio ahí retontamente, güey. ¿Qué está pasando? La rancha loquísimas. Hay mucho pro player ahorita, güey. Van a estar buenas las pinches rancha. Déjenme hago la receta de la abuela, bros. Para eliminarme todos los males. Denme un segundito. Donde hay, pero ¿cómo que 23 mil aún no le esperen cuánto está? Ya va para 27 mil, 28 mil, güey. Vente a las semilares y cómprate el hecho de protección. Eso es bueno, se me quito la de ahí porque no, pero no están haciendo los síntomas. Oye, gracias por la recomendación, güey. Porque se me estoy empezando a sentir bien, bien rarito, güey. De hecho, deja ver si lo puedo pedir de una, güey. Deja ver si lo puedo pedir de una porque... Sí me preocupa, cabrón. Pueden quedarse con el suelo. El cielo es mío. ¿Queréis hacer locuras? Más duro, más rápido, más fuerte. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Va, bros. Ya solicitaré información a ver si traen el shotsito de la vida. 2.39. Ok, creo que sí es esta partida. Sí, sí es esta partida. Ahorita la ponemos. Sí se escucha. ¿Por qué? Después de esta partida ponemos la repetición, monos. Ahorita va a estar encontrando mucho pro player. Literalmente todas las lobbies están llenas de pro players. Aquí, colegas. Planear aterrizajes es una de mis especialidades. Sí, hay alguien allí fuera. ¿Qué onda hay pro conquist? 3.000 dólares. ¿Cuánto está? Está subiendo de 1.000 a 1.500 puntos todos los días. Ahorita anda como en 26.000, más o menos, por ahí. Va, ya se la saben. Creo que es lo mismo, ¿no? Voy a ese lado yo, acá. Voy a ese yo. Alguien va a pelear el arma conmigo, no sé si me vale. Cayeron todos a mí, no lo agarraron. Tengo un P20 del revenado de este. ¿Te ocupo a ayudar? Yo tampoco tengo arma. Rip. Después, tienes distancias. No, 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 ni nosotros ninguna, güey. Era el Jeng justamente, güey. Rompí a alguien a puro puño. ¿Lol? ¿Pusieron totem? Quieren matar a puño esas lujas. Tiraron todo, güey. Hasta totem. Ay, está bien epic, güey. Cuando no te toca arma, en esa zona. No me, no me tocó ni un arma, güey. No se están haciendo activas. Es que no, güey. Ajá. Están así activas. A ver, ya poco, yo caí. Se habrán acordado. Me cayeron dos para pelearme una ajo, güey. Le trae. A mí me, a mí me cayó un güey. Me ganó la P20 por su ping. A ver. Y pa' el ruleo, pa'. Yo dos zonas diferentes, ni un arma, güey. Ay, ay, yo me veo. La suerte estuvo de sus lados, güey. De estos compitas. Ahí fue cuando les llegó. ¿Esa bola los sigue a uno o no? Andando de cochinos con el pinche rey. Si yo ya estaba en arnia, güey. O sea, yo creo que... Ya cuando está llegando al final. Si está cerca, ahí sí como que te... Qué pedo, loco. Hice un desmadre. Ah, se quedaba en especiano, de hecho. Se quedaba en un recorrido directo, derecho. Vio cómo recibimos al un día y empezó a armarse la tercera. Estuvo muy buena esa parte, bros, de la partida. ¡Hola, Eduardo! Vamos por más así, bros. Un insta, regalo. ¿De qué? Un fuerte sale. ¿Cuál regalo? Yo no era los regalos, bros. Está trabadito, bros. Sí, a que os abrocharais los cinturones, pero tampoco llevamos. Dejen, por eso, la página. Últimamente me está pasando mucho ese problema con la PC. Voy a ocupar mandarla con el doctor, güey. Anda mala la PC, ya se va en retillo. No, es culpa si no has leído, bandita. Literalmente, pensé que nadie estaba comentando. Se traba la PC y se queda en la verga. Y es que a la verga se me olvidó dar algún premio o algo. ¿Qué lo hacemos con la ciencia? Ey, Jonathan. Un buchanote, papi. Pero, ¿qué apete PC? ¿Por qué se me dirán cuando ilustaste los gráficos? No, a los gráficos le subimos un poquito la RAM y con eso jaló, güey. ¿Vamos con él? Con eso jaló, bro, literal. No se ocupó nada más. Subimos un poquito la RAM. Y los FPS se mantienen, entonces... Andamos, andamos. Andamos, che. Yo te quiero más, Gio. Profe, ¿cuándo hay clases? Espero yo que el fin de semana ya tenga el tema. Lo que ando trabajando ahorita. Es un tema... ...bastante bueno, bros. Lo malo de tener una partida mala es de que si pierdes muchísimos puñitos, cabrón. O sea, literalmente 105 puntos. Si se siente el madrazo, mi pico. Qué atrever el combo de dioses. Ocupo más ligerita nomás. Vale. Ehm, ejem. Ahí hay materiales. Mirad. Aquí hay un flatline. Una cara de nada o una que sea. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 1. Aquí he encontrado un cargador de energía ampliado. Déjamelo. El flatline como se me sirve. Aquí hay un botiquín. Me quedo eso. Paparapapapapapa. Papapapapapa. Se le to alineazo. Jajaja. Hombre, güey. ¿Es las de Amaradona o qué? ¿Usted tiene el modo incognito o no? ¿Mande? ¿El modo incognito? si se un grama si por que si por que se me hizo raro que nos quiera activar sin que yo me hubiera salido no pues seguro fue solo porque les caemos y ya viene gente ya ando chido si ahi esta la pelona asomandose no importa no tengo idea nomas ha visto un upgrade nomas ha visto un upgrade que esta ahi no upgrade pero nada me pide a ver si puedo generar una de acá se esta yendo para atras escucho la que esta ahi caustic caustic roto uy me curo roto 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 rot